¿Cómo estás, Eduardo? ¿Sabes lo que está pasando acá en la tierra? Es que la delincuencia no se detiene, no hay tregua en esta lucha delictual y parece que cada vez los delincuentes se organizan más. Escuche bien, estamos acá en esta automotora, en Estación Central, llegando a la Alameda, estamos hablando en frente a la Escuela de Investigaciones de la Policía, de investigaciones, llegaron al menos 12 delincuentes que se encaramaron, se interiorizaron del lugar, se metieron al lugar y maniataron, golpearon con armas de fuego a 13 guardias y tomaron los controles de los vehículos que estaban en las oficinas, lo hicieron funcionar y cada vehículo que respondía a estos controles, obviamente abrieron las puertas y se los robaron. ¿Sabes cuántos autos se robaron del interior? ¿Cuántos? Se robaron 10 automóviles. Por eso se entiende que al menos fueron 10 delincuentes. Se encaramaron antes de la 1 de la mañana, amenazaron, yo te decía, golpearon a los guardias, los maniataron y finalmente se robaron. ¿Y sabes lo que llama la atención dentro de estas informaciones preliminares que uno va recabando en este reporteo? Se demoraron alrededor de 10 minutos, entonces eso da a entender que este asalto, que este robo fue sumamente estudiado, fue sumamente planificado, planificado totalmente y es por eso que llegó la policía de investigación específicamente con su brigada de robo oriente y realizó obviamente un empadronamiento general en la madrugada para ver cómo fue y de qué se trató este asalto. Finalmente los 10 vehículos salieron por acá, por este lugar de esta automotora y hasta el minuto todavía se está trabajando por parte de la policía de investigaciones en términos de inteligencia. Han llegado los trabajadores, han llegado obviamente las personas que trabajan acá en los talleres y no deja de llamar la atención el cómo funcionó este trámite delictual que está haciendo policía de investigaciones empadronando, revisando las cámaras de las diferentes calles de este sector para obviamente dar con el paraero de delincuentes y también automovilistas. Antes de la una de la mañana, yo te decía, ingresaron como Pedro por su casa, se encaramaron en las rejas, se encaramaron al lado por donde están los árboles e intimidaron y obviamente golpearon a estos guardias de seguridad quienes obviamente no pudieron hacer absolutamente nada y lo que llama la atención acá es el tiempo donde los tipos roban estos 10 vehículos y cuando entran obviamente a la oficina sacan también estos controles y hacen partir estos automóviles. Es un trabajo realmente estudiado el que está investigando el equipo profesional de investigadores de la policía de investigaciones porque realmente acá da cuenta de la organización, del estudio finalmente de cómo estos delincuentes llegaron y se robaron 10 autos en menos de 10 minutos. Qué increíble, Leo, lo que tú nos estás contando porque uno habla o entiende, quiere entender de lo que estamos viendo aquí de una planificación, de un meticuloso trabajo previo de parte de estos delincuentes para ingresar a estos motores, robarse 10 autos. La pregunta que uno se hace, aquí estamos ya con Eduardo Labarca en estudio, ¿para qué se roban 10 autos, autos nuevos? Eduardo Labarca, bienvenido al Buenos Días. Gracias por la invitación. Bueno, siempre hay que verlo, mira, a su tiempo atrás hubo un robo muy similar en Inalco, ahí hay que ver el modo verandis de esta banda. Acá hay alrededor de 10, 12 personas que ingresan por distintas partes según lo que hemos recabado, ¿cierto? Tenían comunicación entre ellos. Entonces está la posibilidad de que tengan comunicación con radios para que no los vean. O también hay muchas radios antiguas que lo que hacen es ver, escuchan a carabineros. Escanedan las señales de carabineros. Una banda súper preparada. Aquí estamos en presencia de una banda preparada, una banda que ya tiene un background de trabajo. ¿Saben? Ellos cuando ingresan, según lo que hablan los tres guardias, ingresan muy violentos, muy violentos, ¿cierto? Los maniatan, los amarran. Los golpean incluso. Claro, lo que pasa es que ahí hay que... La línea investigativa va a tener que ver bien si es que hay personas que están desde adentro, porque claramente ellos entran y saben dónde están las llaves, saben dónde van a estar. Y son puras, puro sub. Puras, suras sub. Hasta el momento... Son estas camionetas típicas que uno tiene para la familia. Sin patente. Pero que se utilizan para robos. Sin patente. No están todavía en nombre de nadie. Entonces, igual, si lo vemos en el plano de estas bandas que lo que hacen es clonar los vehículos y después traspasarlos o limpiarlos, como se dice, están ya con un paso ya previo. Paso adelante. Claro. Oye, Eduardo, tú decías que habría que ver el modo operante para ver si no es la misma banda que estuvo en esa otra robo en Inalga. O en otro tipo de robo parecido. Porque parece muy fácil, con solo tres guardias, un grupo grande, y empezar a apretar los botones y ver cuál encende las luces y partir. Generalmente estos autos tienen poco combustible cuando los tienen en los concesionarios. Por lo mismo, tendrán que repostar. O sea, me imagino que es una planificación y una logística. Yo siempre digo que cuando pasan este tipo de cosas que son tan planificadas y que se tiene tanta información, claramente hay una información clasificada desde adentro. Lo que hemos hablado, ¿cierto? Esto es lo que ha pasado con Brinks o otras empresas que de una otra manera tienen una información clara. Aquí estamos en presencia, ¿cierto? De una banda criminal que se dedica, ¿cierto? Al robo de vehículos, pero son vehículos nuevos, vehículos caros, vehículos que de una otra manera tienen un trasfondo o una forma especial para poder comercializarlo. Efectivamente entran con mucha violencia, entran con mucha planificación, entran por distintas partes, ¿cierto? Entonces, ahora hay que ver bien cuál es el modo operante. Y claro, porque efectivamente hay solamente tres guardias para un local donde hay tanto dinero. Si te fijas bien... Sí, a ver, Leo Castillo, si tiene otro antecedente desde este lugar, esto en la comuna, ¿en qué comuna? Estación Central, ¿no? En la calle Cladis Marín, me parece que es donde estaba este sucursal de vehículos. Ahí lo estamos viendo, los vehículos SUV que fueron robados. Don Fink, me parece... Claro, mira, llama la atención que todavía obviamente están estos trabajadores aquí bastante, algunos sorprendidos, están obviamente caminando por este sector. Estamos hablando de una automotora bastante grande, donde están los mostrarios que nosotros estamos viendo acá de los mismos vehículos que están obviamente con una especie de aguinalda del 18, que están todos brandeados, bandereados. Llama la atención el trabajo que hace a esta hora, porque finalmente los trabajadores están totalmente sorprendidos. La cámara se mueve para poder mostrar la oficina central, llamémoslo así de alguna manera, esta oficina central, donde ingresaron estos delincuentes y entendemos que aquí al interior sacaron los controles. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta, Eduardo, que están como una especie de mostrarios estos vehículos? Lo que llama la atención es que no tienen esas especies de fierros de seguridad abajo en las ruedas, que son popularmente llamados pitbull, ¿verdad? No los tienen. Entonces, claro, acá la Policía de Investigaciones, dentro de su información que entregó, nos dio a entender de alguna manera que esta banda es sumamente preparada. Me tomo un poco de lo que dice Eduardo Labarca. Aquí, al menos dentro de la vocería de la Policía de Investigaciones, se nos dijo que trabajaron con radios, sumamente bien coordinados. No todos ingresaron por el mismo lugar. Algunos se encaramaron, por ejemplo, por acá. Entonces, imagínate, llama la atención de que el trabajo delictual que hicieron estos tipos fue sumamente rápido. Y se puede entender, y la lógica indica que si es planificado, si es estudiado, incluso ellos estudiaron el horario. Finalmente, el trabajo de este sector y cuánto tiempo se iban a demorar. Yo te decía, preliminarmente, dentro de la información que uno va tomando, salió el testimonio que se demoraron muy poco. Fuera de cámara, justo cuando nosotros llegamos a eso, a las 7 de la mañana, pudimos conversar con un guardia que lo maniataron. Y nos dijo, fue todo muy violento, fue todo muy rápido. Estos tipos estaban totalmente estudiados porque no se demoraron nada en llegar a un punto específico, sacar los controles, hacer obviamente el control que diera con el vehículo y se los llevaron inmediatamente. Entonces, claro, posterior a eso llegó la policía, posterior a eso se hizo la denuncia y ahí constataron el delito como tal y los 10 vehículos que se habían robado desde acá, del interior de la automotora, Eduardo. Sí, quiero saber si, porque estamos viendo ahí vehículos de la marca Dongfeng, que son vehículos, los T5 están entre los 12, 13 millones, hasta los 18 millones del T5 Evo, que era el otro modelo que estábamos viendo ahí, son vehículos SUV, de origen chino. ¿Sabemos si son todos de la misma marca Dongfeng, los que fueron robados o los modelos que fueron robados? Son varias marcas, por ejemplo, hay un TM3, hay fotón y también incluso lo que te quería decir es que todavía no se ha evaluado el monto total, pero si fueron 10 vehículos se puede entender que son más de 150 millones de pesos. Quiero entenderlo de esa manera, si sacamos un promedio de 15 millones de pesos por vehículo o un poco más, un poco menos, Eduardo, ¿se entiende? Pero eso va a ser obviamente el trabajo de inteligencia que realiza. Entonces, ¿sabes lo que llama la atención aquí específicamente? Que estamos hablando aquí de la comuna de Estación Central. A ver, quiero que la cámara nos acompañe, porque esto es lo que llama la atención, porque estos delincuentes, si se demoraron tan poco, incluso estudiaron todo este sector. Yo les decía, y Eduardo Labarca me va a entender, estamos al frente de la escuela de investigaciones. Estamos hablando de que la gente que viene de Maipú toma esta avenida principal, estamos hablando de Gladys Marín, y después del semáforo ya comienza la Alameda. Estamos muy cerca de la calle, las rejas, muy cerca de la parte neurálgica, obviamente de donde comienza la gran Alameda. Y esto es lo que llama la atención, porque el movimiento de los vehículos fue tan rápido, porque claramente esto está sumamente investigado. ¿Dónde están esos 10 vehículos? Eso es parte y materia de investigación de la misma policía que tomó este caso, pero claramente lo que pasa después de estos episodios delictuales es que estos delincuentes finalmente guardan herméticamente en lugares especiales estos vehículos, claro, y los guardan alrededor de dos semanas. No los muestran, no los sacan a colación, sino que finalmente los esconden para obviamente después ya obviamente realizar otros delitos, finalmente desmantelarlos. En este caso son nuevos. Lo más probable es que exista algún tipo de trabajo en donde puedan cambiar el chasis del motor para venderlo obviamente y clonarlos, por así decirlo. De hecho, Leo, estamos acá revisando antecedentes con Eduardo Labarca que quiere aportar una información y tenemos la fecha. El 8 de julio fue en Inalco, lo que tú me mencionas, en la comuna de Macul. Se robaron 18, aparecieron 10 en la comuna de Los Andes. ¿Qué comuna? Fronteriza también con Argentina. Entonces acá podría haber una dinámica, un modo de operar que es bien relevante. Sí, es importante entender que hoy día las bandas criminales lo que están haciendo es diversificándose y ver cómo planear nuevos negocios, nuevos planes de negocio. Acá, si se fijan bien, son vehículos nuevos de una marca distinta, en donde de una u otra manera no hay mucho repuesto. Entonces también puede ser que haya una situación donde esta necesidad, ¿cierto?, de la sociedad de repuesto y no hay, es, oye, hay un modelo de negocio, robemos estos vehículos, ¿para qué? Para comercializar sus repuestos. Dentro de la investigación que está haciendo la policía, ¿cierto?, se hizo un empadronamiento al lugar y la gente no se dio cuenta. No hubo ningún disparo. Fue un trabajo muy silente, muy en silencio. Los tipos andaban con pasamontañas, con guantes, porque la criminalidad, como hemos hablado acá, ha ido avanzando. Ya entienden que no tienen que dejar huellas. Entonces, claro, salieron, salieron por una puerta lateral que tiene ese lugar ahí en Grae Marín, como Pedro por su casa, saliendo los vehículos, más de 10 personas, ¿cierto?, manejando cada uno de ellos. Tiene que haber, me imagino, cámaras de seguridad dentro del local que algo habrán registrado. Y me imagino que también en los alrededores, considerar que hay avenidas importantes por ahí, que pueda hacerse algún seguimiento desde donde huyeron los vehículos, se vieron en distintas direcciones, se fueron todos hacia el mismo lugar. Además, yo creo que lo que tú dijiste recién es muy claro. Yo creo que acá hay un respaldo desde atrás. ¿Por qué? Porque efectivamente estos vehículos tienen poca benzina. Entonces, no es para llevarlo. Entonces, yo creo que tiene que haber algún respaldo, alguien que está haciendo la logística, ¿cierto?, en algún lugar lateral. Atrás de esa calle está la calle Las Parcelas, que también es una avenida grande que es una estación central con Maipú y también con la comuna de Cerrillo. Entonces, puede estar la posibilidad de tener, ¿cierto?, esta logística para poder a estos vehículos echarle un poco más de benzina, porque lo que hacen es guardarlos. Y otra cosa que llama la atención, bueno, ahí vamos a seguir viendo cómo avanza esto, porque es raro que no tengan GPS todavía los vehículos, siendo que es tan simple de poner un GPS, hay dispositivos que son del tamaño de una moneda y que te permiten, para casos como este, tener algún tipo de seguimiento. Es muy, muy extraño. Bueno, Leo, nos quedamos ahí con ustedes entonces para recabar mayor antecedente de estación central con este robo de 10 vehículos, así, nuevitos, de paquete, sacados desde una automotora. 9 con 42.